15 señales de que alguien finge que no le gustas. Sientes que le gustas a alguien, pero no estás segura porque su forma de ser es contradictoria. O quizás algunas amistades te han dicho que esa persona se muere de amor por ti, pero tú no lo crees porque no hay señales que parezcan obvias. Es complicado entender los sentimientos de los demás porque algunos no son sinceros con lo que sienten. Y si has llegado hasta aquí, es porque te está carcomiendo la duda de saber si realmente le gustas a esa persona o no. Aquí encontrarás las 15 señales de cuando alguien finge que no le gustas. Te enseñaremos cómo detectarlas y en caso de que se cumplan dos o más, las probabilidades de que su corazón lata por ti son altas. Eso sí, considera que no hay nada más certero que la intuición y en algunos casos, estas señales solo terminan de confirmar lo que tu subconsciente ha venido diciéndote. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señal número 1. Te presta mucha atención en todo. Es normal que en las relaciones sanas la comunicación sea efectiva, y es más normal aún que tus amistades más cercanas sepan casi todo de ti. Sin embargo, esa persona en particular va un paso más allá al llegar a conocer incluso lo que piensas, lo que dices, lo que deseas, lo que sueñas y hasta tus mayores temores. Ponte a analizar lo siguiente. Hazte contacto visual contigo. Sabe lo que vas a decir antes de que se lo digas. Te dice lo que va a pasar mucho antes de que suceda y sus predicciones casi siempre son ciertas con respecto a lo que piensas o sientes. Te escucha sin interrumpir, se preocupa por tu bienestar y siempre pregunta cómo estás y si has comido, dormido o cómo te va. ¿Es detallista contigo al punto de darte lo que quieres solo porque alguna vez lo mencionaste como juego que te gustaría tenerlo? ¿Con frecuencia te anima a que salgas a cumplir todos tus sueños? ¿Te dice que tienes mucho talento y que deberías aprovecharlo? Si ha respondido que sí al menos a tres, está prestando más atención porque en su corazón pasan cosas que en su cabeza aún no quiere aceptar. Aunque claro, ten presente que esta no es la única señal que debes buscar para ver si alguien finge que no le gustas. Señal número 2. Busca ayudarte. No se trata de ser colaborador y servicial, sino de que deja absolutamente todo lo que está haciendo por ir a socorrerte, aun si es algo tan simple como cambiar el bombillo de la sala, ayudarte con tu tarea de matemáticas o acompañarte a una cita médica. Para esa persona no hay mayor placer que estar contigo y ayudarte, y es que desde el punto de vista de la psicología evolutiva, el poder sentirse útil ante alguien a quien queremos, es sinónimo de que nos valoran y aprecian y se crea un vínculo de cercanía especial. No estás segura de que solo lo hace por cortesía, entonces analiza si alguna vez ha dejado de lado lo que hacía por atenderte. Está para ti 24-7, no importa la hora ni el día, siempre que lo necesites, está para ti. Deja sus temores a un lado si eso implica que te podrá ayudar en algo. Es feliz ayudándote en cualquier tarea, incluso en aquellas que sabes que de otra forma le daría fastidio hacerlas. Es multitarea con tal que tú no te lastimes y pueda ayudarte. 3. Siempre está allí para ti Lo hemos mencionado, pero hay que hacer especial énfasis en este punto. Estar allí no quiere decir estar presente en forma física en todo momento. Estar allí para ti es tenerte en su mente y hacer lo que sea para verte feliz. Por ejemplo, puede que no asista a tu cumpleaños o a alguna ocasión especial por tener otros compromisos, pero ese día te escribirá o llamará para dejarte saber que estuvo pendiente. Y lo más importante es que después buscará la forma de reponer la ausencia física. 4. Te apoya Los amigos son aquellas personas con las que puedes contar aún en el peor de los escenarios. Son aquellos que creen en ti, aun cuando tú no lo haces. Hasta aquí podemos decir que todo es normal. Puede que se trate de un buen amigo y que te has ganado la lotería. Sin embargo, esta persona tiene un pequeño detalle. Te apoya para todo lo que considera bueno para ti, pero no es capaz de decirte que no cuando algo no te conviene. Siente su apoyo, pero es algo diferente. Y justo allí es donde esta señal sale a flote, pues los amigos te pueden apoyar de forma incondicional, pero cuando no están de acuerdo con algo, no dudan en hacértelo saber y decirte, en esta no te apoyo. 5. Sufre cuando tú sufres Has sentido que esa persona es la única en el mundo entero que logra entender tu sufrimiento. No es un simple yo te entiendo, sino que logras ver que lo que tú sientes también lo siente en la misma medida y hasta mucho más. Esto no ocurre solo porque es cercano a ti, sino que tiene que ver con las conexiones cerebrales que ha desarrollado al tener un afecto especial, pero oculto hacia ti. 6. Muestra curiosidad genuina por ti Sin importar el tiempo que lleven conociéndose, esa persona siempre está interesada en saber todo sobre ti. Y no solo se preocupa por preguntarte lo básico, también es capaz de tener siempre preguntas profundas para ti, incluyendo sueños, anhelos, planes a futuro, pesadillas, etc. Su curiosidad por conocerte es sincera y jamás se siente como interrogatorio. Y lo más admirable es que sabe respetar tus límites, ya que cuando se trata de preguntas profundas, siempre te dice que no es necesario que las contestes, si no quieres, y no se enoja por ello. 7. Habla de ti con los demás Esta es una de las señales más llamativas y que quizá lo delate con más rapidez, y es que una persona que no te saca de sus pensamientos, inevitablemente hablará de ti con todo él que converse. Le contará a sus familiares, amigos y conocidos todo lo que hace contigo, lo que quiere hacer por ti, y hasta lo bien que se la pasa a tu lado. Pero lo más gracioso es que quizá cuando le pregunten si gusta de ti, se enoje, se sonroje o simplemente tenga una reacción exagerada para negar sus sentimientos por ti. Y allí es cuando puedes confirmar que esta señal está delatándolo, ya que alguien que no oculta ni niega sus sentimientos no reacciona de forma desproporcional a lo que le están diciendo. 8. Eres su excepción Has notado que a pesar de tener siempre sus normas y su forma de actuar con el mundo entero, contigo es diferente. No podríamos definir el diferente porque cada persona es única en su forma de actuar. Sin embargo, si te pones a analizar con detalle su comportamiento en general y cómo es contigo, notarás que existe un patrón para los demás y uno para ti. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que es una forma especial y única de tratarte. Para esa persona, tú eres lo más bello y frágil que existe en el mundo y lo mejor que tiene en su vida, y eso lo sientes sin necesidad de análisis. 9. Se disculpa en exceso Esta señal está muy relacionada con la anterior, pues tiene que ver con su personalidad. Si, por ejemplo, es así con todo el mundo, omite esta señal y busca otras. Pero en caso de que sea de los que pocas veces se disculpa y contigo es casi que la frase que más te dice, entonces es porque está fingiendo que no le gustas, pero se derrite por ti. ¿Y por qué pasa esto? Porque en su subconsciente siente que no es lo suficientemente bueno para estar a tu lado, hacerte feliz y ser la pareja que te mereces. 10. Mantiene un contacto visual inconsistente Con inconsistente nos referimos a que algunas veces te observa como un acosador sin ser capaz de quitar la mirada, y en especial hacia tus ojos. Y en otras ocasiones es incapaz de mirarte porque le da pena o incluso un ataque de risa. Esta inconsistencia es producto de los procesos cerebrales por tratar de ocultar sus verdaderos sentimientos hacia ti de la mejor forma que encuentra en ese momento, sin una estrategia fija. 11. Se ve afectado por cómo lo tratas Los amigos saben que cuando estás pasando por un momento complicado, puedes ponerte rara y no pasa nada. Sin embargo, esa persona que finge que no le gustas, no entiende tu verdadero estado de ánimo y suele asumir que tu cambio en tu forma de actuar se debe a algo que ha hecho o dicho. Y puede que cuando salgas de la situación que te afecta, notes cómo ha cambiado contigo. Desde su manera de hablarte hasta su forma de actuar cuando estás cerca, lo notarás un poco distante, inseguro y hasta con temor para no dañar aún más la relación en su mente. 12. Saca tiempo para estar a solas contigo ¿No te has puesto a pensar que le encanta salir a solas contigo, ya sea a comer, a un concierto, al cine o incluso a dar una vuelta al parque? Y cuando a ti por casualidad se te ocurre llevar a una amiga, no solo le arruinas sus planes de que compartan a solas, sino que te lo dejas saber con su expresión, su energía durante la salida e incluso siendo un tanto grosero con tu amiga. 13. Te escuchas sin importar el tema del que hables Seamos honestos, hay temas que son aburridos para algunos y súper interesantes para otros. No todos tenemos los mismos gustos y aun si tienes la máxima conexión con alguien, es normal que exista un punto donde no tengan el mismo nivel de interés. Y allí es cuando comienzan las sospechas y empiezan a sonar las alarmas, pues aunque tú quieras creerlo, se ha demostrado con muchos estudios psicológicos que dos personas nunca llegan a ser 100% compatibles en todos los aspectos de la vida. Es decir, si tú ves que esa persona tiene el mismo nivel de entusiasmo que tú en todos los temas que platican, ten presente que es porque está ocultando algo y muy posiblemente sean sus sentimientos con respecto a ti. 14. Trata de sobresalir cuando estás cerca ¿Has notado que tiene un lado competitivo solo cuando estás cerca y hay otras personas que podrían interesarse en ti? En ese sentido, esa persona trata de ser tu favorita, por ello, es normal que se sobresfuerce para ser el único centro de atención en tu vida. Y es que no solo tratará de ser el más chistoso, el más alegre, el más divertido y el más solidario, sino que tratará de destacar en absolutamente todo, aun si eso implica no tener cuidado y lastimarse. En algunos casos, puede hasta que llegues a pensar que es un completo tonto por actuar así, que es inmaduro y que lo haces solo por molestarte, pero debajo de todo ese comportamiento primitivo, solo hay una persona que está tratando de ganarse tu corazón y no lo admite con palabras, sino con hechos. Señal número 15. Su lenguaje corporal contigo es diferente. En esta última señal pueden ocurrir dos situaciones extremas. Se vuelve tímido o se llena de ego. En ambos casos, el cambio de comportamiento y lenguaje corporal es notorio a simple vista, pero comencemos con la primera situación. Pasa de ser un individuo seguro a uno desconfiado, que baja la mirada, no mantiene contacto visual, se mete las manos en los bolsillos, se encorva ligeramente, cruza los brazos y su expresión facial no es relajada. En el segundo caso, la situación es totalmente opuesta, porque su intención es destacar, saca el pecho, mantiene una expresión facial amplia con ojos bien abiertos y sonrisa de oreja a oreja, toma una postura erguida, busca hacer contacto visual tanto contigo como con todo aquel que se te acerque y sienta como amenaza. También puede que notes que intente acercarse más a ti inclinando su torso o incluso dándote ligeros toques con sus manos sobre tus brazos, hombros o cintura. ¿Qué detalles pueden tener en común? ¿Sudoración excesiva en el rostro, las manos o el pecho? Puede que notes nerviosismo en su expresión facial, moviendo piernas y manos, también es común que su forma de hablar cambie en la expresividad, el tono e incluso el volumen de su voz. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también conozcan las 15 señales de que alguien finge que no les gusta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Recuerda, la vida siempre es mejor.